Oigan, bueno, precisamente, precisamente, estuvimos con las chicas ayer y les consultamos a ver qué opinan sobre su colega Tilsa Lozano. La historia de esta locura de amor aún tiene mucho por contar. Tras difundirse que la pícara Tilsa Lozano habría viajado a Europa en busca de su adorado futbolista, el Loco Vargas, la prensa italiana asegura que aún existe un romance entre las figuras nacionales. Hasta ya ha llegado la cosa. Imagínate, internacional ahora. Interesante, ¿eh? Ella es libre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y él también, en realidad. O sea, él también es libre de tomar la decisión que quiera. Yo sé que es un hombre comprometido, ¿no? Entonces, en realidad, espero que tomen ambos una buena decisión. Todo inició cuando Tilsa fue a visitar a su padre Argentina el pasado 15 de abril, tras dos semanas de vacaciones, en donde asistió a los partidos del independiente de Avellaneda. Viajó a Holanda, país en donde supuestamente se reconciliaría con Vargas. Yo sabía que se había ido a Argentina a visitar a su papá, pero a Europa, no sé. Si está en Europa, que me traiga algo. Pues no, ahora están ahí en liquidación. Ah, claro. Un medicito para que me traiga algo, pero... ¿Qué son ciertos los rumores de esta reconciliación? ¿Qué podría decirte? Ella está soltera, él está soltero. Se dice que el jugador habría tomado la decisión de separarse definitivamente de Blanca Rodríguez, madre de sus tres hijos. Para sus colegas, se está exagerando con el tema. Algunas dudan de esta información, otras lo dejan al destino. Si es amor, que sea amor. Si no es amor, que no sea amor. Está bien. ¿Tú crees que existe amor ahí entre ellos dos? Este... No sé. ¿Tú crees que Tilsa está en Europa, es cierto? No sé, no hablo con Tilsa hace tiempo. Pero si está en Europa, debe estar de vacaciones también, ¿no? No, les mando un beso a todos. Yo no opino... Tú sabes que a mí no me gusta meterme en cositas de otras personas, así que yo opino que cada uno sabe lo que hace con su vida y si eres feliz sin hacer daño a nadie, ya está. Los amigos más cercanos de Tilsa Lozano han asegurado que esta reunión servirá para formalizar su relación. ¿Cuál será la verdad? Solo de ellos dependerá acabar con estas especulaciones. Yo me quedé, en verdad, en el que él decía en un programa de televisión que estaba soltero, que estaba separado. De ahí no sé más, no he visto más también. Pero ¿cómo será, no? Todos estamos así. A la expectativa. A la expectativa del romance. Y si el patrón sabe, ¿ah? ¿O no? Sí, ¿no? Sabe al hito, ¿no? Bueno, el Twitter nos lo informará porque manejan muy bien las redes sociales. Vámonos ahora.